El lunes, por supuesto, es un gustazo recibirlo y además ansiosos de su información. Mili, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va el comando? Bien, bien, muy bien. ¡Oh! Los dos de blanco, qué coincidencia, ¿no? La verdad que no nos venimos poniendo de acuerdo con el look y sin embargo venimos coincidiendo. Justamente, en ningún momento nosotros decimos, voy a ir vestido de tal color. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Ah, perdón, perdón. Pregúnteme, pregúnteme, Abel, pregúnteme. No, no, no. La pregunta, no es cierto, casi anticipatoria el lunes pasado era si usted ayer vio el segundo y último debate antes de las elecciones. Mire, si tendría que hablar del debate, Abel, esta charla duraría un minuto y medio porque... La verdad que fue exactamente lo mismo, fue un show delictivo que sinceramente le digo, me aburrió, mire, me aburrió, no sé, al nivel de gran hermano, así le digo. Yo cuando están sentados ahí, así me aburrió. Lo vi, lo vi igual, eh. Lo vi porque soy una persona que se importa. Es casi un deber profesional, me imagino. A ver, Patricia Burdi parecía, vio un presentador al que se le vuelan los papeles, que empiece a improvisar y no pega una. Sí, sí, sí. Tenía un problema en el ojo, tuvieron que atenderlo porque tenía un problema ocular. Sí, exacto. Ahora entiendo por qué se saca muchos votos en Córdoba porque... Es que Aleti es como los hinchas de River con la final. Creo que los hinchas de River, Madrid, 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 bueno, Madrid, Córdoba, 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 Córdoba. Ya está, es que Aleti concorda. Sí, sí, sí. Ya conocemos. Sí, 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 la verdad que no... Sí. Va a terminar como los hinchas de Racing con el gol de Chango Cárdena, Córdoba, Córdoba, Córdoba. Si quiere ser presidente va a tener que pensar un poquito. Por ejemplo, Massa, Massa a mí ya me hace acordar, el vio como Gastón Polo en las películas, no se enoja nunca. No se enoja nunca. Los personajes de Gastón Polo nunca se enojan. Sí, 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 sí. Tiene razón. Por ahí tienen un proceso interno de mucho odio que lo transmite a través de la mirada. Pero él siempre habla con un tono de comprender al otro. Él siempre comprende al otro. Le toque de medricuente, le toque de mafioso, le toque de malo, le toque de lo que sea. Él siempre comprender al otro. Que es su particularidad. Por ahí la procesión va por dentro, como dice usted, ¿no? Sí. Y bueno, y William Bregman, la verdad que bueno, la vez pasada había hecho una performance como para crecer un poco. Y ayer estuvo un poco ahí que se prendió con la chicana. Pero mire, hay un tema que se llevó toda la atención del arco político principalmente y también, por supuesto, de la comunidad, que es el caso Martín Insaurralde y su viaje con la modelito Sofía Félix. Félix, sí, así es. Le digo, le digo, es indignante a ver que Martín Insaurralde esté vacacionando, despilfarrando dólares con una mujer hermosa en un chate, tomando champán, mientras que yo, no. Usted no. Tal. Pero usted dice que es indignante por el hecho de que él es una figura política, intendente de Loma de Zamora, o simplemente es indignante porque usted no puede. No, en este caso lo llevo a una cuestión más personal, porque él sí y yo no. Pero bueno, al margen de lo personal, esto no puede ser, Abel, porque le hace muy mal a la política de esto. Sin duda, sin duda. La gente empieza a creer cada vez menos, ¿cierto? Por un lado están los que empiezan a criticar la política y por otro lado son los que se quieren meter en la política justamente para pasarla como Insaurralde, ¿no? Sí, ni más ni menos. Sí, sí, sí. Mire, estuve recabando alguna información. También es que, más allá del error político de Insaurralde, estuve recabando información para ser preciso en los datos. Creo que dicen que había gastado en lo del yate, ¿no? Sacamos al tema, porque parece que el tipo de arte era medio chupasirio y ahora no. Bueno. Lo agarré, lo agarré. Bien, muy bien, Abel, no esperábamos de usted. Dicen que gastó 11 millones de pesos en este chiste, pero no, 7. ¿7 millones? 7 millones. Sí, porque pagó con debito y le descontraron el IVA. Ah, bueno, justo le aprovechó eso, ¿no? Claro, sí, 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 tiene razón. Igual eso me parece que tiene que ver con la ostentación, más que la cuestión, Abel. Yo soy un amigo político de un lado cierto que no voy a nombrar. Sí. Que ha navegado en un bote de madera por la Laguna Milicué con una bailarina paraguaya. Él no tuvo tanto pilombo. Es muy raro. Bueno, hay una cuestión de proporciones, ¿no es cierto? Por ahí eso también es importante. Y de sueldo. Ingreso, claro. Claro, evidentemente. Le preguntaron, lo miraron a este amigo político mío y le dijeron, ¿qué más gusto tiene usted, señor? No, no, yo tengo muy buen gusto, nada más que no gano lo mismo que el ahorrario. No hay que confundir una cosa con la otra. Vio que había sido novia de Daniel Scioli, esta chica. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Y de otros personajes, ¿no? Pero Scioli, bueno, peso pesado. Pero parece que Scioli, porque bien que los muchachos hacen algunos favores. Scioli le pasó la data. Y le dijo, mirá, Martín, dale para adelante. Yo salí con ella y la verdad que disfruté a dos manos. O sea... Bueno, sí, entiendo. Es una expresión. Sí, sí, entiendo, entiendo. Sí. En realidad, la acusación es a partir de un video, concretamente, que dura seis segundos, donde se ve muy poco, pero se nota que es Martín Unzaurralde porque en un momento, en el momento de ésta, si se escucha que dice adentro mi general, adentro mi general o algo así. Ah, claro, como, sí, 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 esa vieja historia, ¿no es cierto? Cuando fue a votar a la urna. Sí, 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 sí. Y la otra prueba que hay es una foto de espaldas de Unzaurralde, que está de espalda, sirviendo algo, pero mal Unzaurralde, mal, mal, porque en esos momentos no son momentos para darle espalda, por varias razones. Yo tendría que ser un poco más cuidadoso con eso, bueno. ¿Usted se refiere a la cuestión política, no darle espalda porque te pueden traicionar políticamente o se refiere a otra cosa? No, a las dos. A las dos. Acá vio que en la foto aparecen dos, pero vayas a ver quién aparece de un camanote, vio que hay mucho, mucho basquetbolista retirado, hay mucho, hay de todo. Son fiestas sorpresas, ¿no es cierto? Y bueno. Igual, Unzaurralde dijo que el viaje lo hizo porque no pasó nada con la chica, este dato lo tengo que decir preciso, pero pasaron hace un ratito. Dice, somos amigos y nada más. Yo por eso digo, como cosa mía, a ver, si alguna chica está mirando el programa, esa es la amiga de Unzaurralde, le aviso que Unzaurralde con las chicas, con las amigas es raro. Le gusta tirarse arriba y otras cosas más. Amigos con derechos, ¿cómo se llaman ahora? Amigos con derechos, sería. Amigos con derechos, exactamente. La chica que dice que nunca, que ella nunca subió el video, así que ahora están desconfiando de un delfín que estaba jugando en el yate con una pelota de plaza al lado. Pero, mire, ahora yo para cerrar este tema, a ver, me voy a poner una mano en el corazón porque usted me va a entender y nos queda poco tiempo. A ver. ¿Alguno pensó en los sentimientos? ¿Alguno se detuvo a pensar que la gente también tiene corazón? Y si Martín Unzaurralde verdaderamente gusta de ella y quiere formar un nido de amor y una familia y envejecer juntos, bueno, eso no creo. Porque me parece que Martín está más cerca de la bandera cuadro que la alargada, no importa, bueno. Bueno, bueno, pero eso está bien. Sí. Y la última, voy a ser muy honesto, un poco de envidia me da lo de Martín Unzaurralde, pero nunca pida esos deseos, ¿sabes? Nunca pida, yo, ¿qué te gustaría? Me gustaría que me pase lo Unzaurralde. No, porque eso es como comprar online. A vos te gusta una cosa y te mandan cualquier otra, ¿entendés? Es verdad. Y, viste, yo, el que tengo, yo termino, mire, como te digo, ¿cómo termino? Me toca, a mí me toca el tiqui tapio, vestido de marinerito en el riachuelo, navegando en una canoa de ella con tambor de dos cintos libros. Sí, hay una diferencia importante entre un caso y el otro, ¿no? Ahora, veo que está ese dicho, ¿no? Cuidado con lo que pedís porque puede llegar a hacerte concedido, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Uno que dice, yo que me pase lo de Martín Unzaurralde, pues, te mandan lo que hay a mano. ¿Ves? 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 Bueno, fueron sobreseguidos, quien me lo comento, otra, una mega estafa gigantesca también. Ajá. Bueno, fueron sobreseguidos los que estaban implicados en esto, pero el mismo día, condenado un chico que robó un piosco a seis años y ocho meses. Digo, ¿para mí que se le traspapelaron los expedientes? Es claro, se le han cambiado, sí, sí, sí. No, no, no. ¿Ves? 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 Bueno, este es el mundo, es el mundo en el que vivimos. Ahora, me permite una reflexión personal, porque me dicen que tenemos un minutito más, más o menos. Bien. Veo que el tema insaurralde Clérisy a usted le ha impactado, ¿no es cierto? Sí. Sí, el video dura seis segundos y lo viene tan bello, ¿sabes? Sí, sí, parece como que sí, efectivamente, como si hubiera sido lo que el viento se llevó. Me siento rojo cuando me acuerdo, mire. Sí. Se pone colorado de un poco, es un poco de pudor también. Pudor instantáneo. Sí, sí, sí. Pero volvamos a la... Ya está. Sabes lo que sería interesante, Mili, sería interesante organizar debates acá, ¿no? Entre distintos personajes. Sí. No necesariamente políticos. Incluyendo a los políticos. Sí. Manu, que es un compañero aquí, dice que se prende, se prende. Uno de nuestros compañeros de control. Sí, sí, sí. ¿Usted quiere...? ¿En qué papel usted me quiere como moderador o me quiere debatiendo? Yo no sé para cualquier cosa, ¿eh? Usted podría hacer las dos cosas. Usted como con Turusú, Patea y Cabecea. Patea el córner y Cabecea. Sí, sí. Deparar gente que se está esperando. Yo tengo una cierta experiencia en estas cosas, ¿eh? Ah, interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Que no hay debate, así que no hay debates aburridos, así que podemos dedicarnos a lo nuestro, ¿no es cierto? Seguro. Sin problema. Bueno, hoy no veo el mate. No sé si ha ocurrido algo, si pasó algo. Apa, ahí lo tenemos, muy bien. Ahí está. El mate, esto es como el rojo trapal. Ahí está. Aunque no lo veamos. Ya nos vamos yendo. El mate que tiene, hubiera hecho juego anoche con el vestido de Miriam Bregman y Patricia Bullrich, ¿crees que estaban las dos de Rosa? Exactamente. El mate que tiene hecho juego. Señor. Bueno, lo despido. Un gran abrazo, querido Mili. Hasta la semana próxima. Abraza, Abel. Abraza a toda la teleaudiencia. Que ande bien. Chao, chao. Buenas noches. Bueno, Mili Lerotic, ¿eh? Nunca defrauda con su análisis de la actualidad. Un poco de política, un poco del, bueno, en fin, farándula, vamos a decir así, aunque también mezclado con la política. Nos estamos yendo mañana, si Dios quiere, volvemos a las 8 de la noche aquí.